En el terreno de los derechos humanos, de la lucha por memoria, verdad y justicia, una de las apariciones más novedosas en los últimos años es la del colectivo Historias Desobedientes. Son hijos o familiares de represores, la mayoría de ellos condenados, que pelean porque haya memoria, verdad y justicia, porque se haga justicia y que toman distancia de lo que hicieron sus familiares en aquella época. Integrante de Historias Desobedientes es Leonardo Miranda, que ya está con nosotros. Leonardo, buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches. Bienvenido. Nos parecía importante en un día como hoy hablar con vos. Nosotros decíamos, aquellos delitos por los que fueron condenados los represores todavía tienen efectos porque no sabemos dónde están muchos de los desaparecidos, no sabemos dónde están muchos de los bebés robados, son nietos que todavía no han aparecido. ¿Qué reflexión te generó toda la polémica que se produjo hoy? Sí, hoy estuvimos con algunos compañeros y compañeras ahí en la legislatura porteña, con otros organismos de derechos humanos, repudiando esta actividad que convocó la candidata vicepresidenta, en un acto, como digo yo, de provocación y de también una búsqueda en clave electoral. Yo pienso que, si bien la historia de Villarruel tiene todo un recorrido negacionista y reivindicando la acción genocida de la dictadura, en este caso lo hace en un contexto electoral, utiliza este tema de las víctimas, de los actos violentos de la década del 70, pero lo que en verdad hace, como hoy leíamos y escuchamos en alguna editorial, es querer disfrazar de víctimas a los victimarios. Entonces, si esto fuera un hecho aislado o genuinamente generado por los mismos familiares de esas víctimas sería una cosa, pero en el contexto en el que se está dando no podemos más que repudiar, preocuparnos, estar alertas y bueno, y advertir esto que venimos transitando en este último tiempo, que hay todo un proceso de búsqueda, de estar, como decía recién, reivindicando una etapa que creíamos cerrada, juzgada, condenada y que es parte del consenso democrático en el que vivimos los argentinos hace 40 años. Bueno, Leonardo, tu historia es realmente conmovedora. Tu papá, Benjamín Miranda Genaro, condenado por delitos de lesa humanidad, era jefe de la D2 en Mendoza y vos hace no tanto, 2019 si no me equivoco, te acercaste a historias desobedientes, al colectivo que integras hoy. ¿Cómo fue tu proceso? Porque además vos contás que tu papá fue un muy buen papá, fue un papá muy presente, muy cercano. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, el mío como el de muchos y muchas dentro del colectivo, ha sido un recorrido contradictorio con muchos conflictos hacia el interior de la personalidad de uno y con el resto de la familia. Yo fui un niño que crecí en dictadura y que vivía en el barrio policial y mi club era el círculo policial y mis amigos eran hijos de policías. Era todo mi ámbito, mi contexto. Entonces, bueno, me crié con esa voz policial que tiene mucha coincidencia con lo que hoy mismo plantea Villarroel, ¿no? Esa mirada. Esa mirada y ese mandato, ¿no? Ese mandato de que eran subversivos, terroristas y que era una guerra. En muchas de nuestras casas ese era el discurso. Y el proceso que hemos hecho algunos, bastante pocos, en proporción a todos los hijos e hijas de condenados y represores, ha sido el de romper ese mandato de silencio, ese mandato de negación, poner claro sobre Oscuro en la historia argentina y entender, bueno, que hubo un proceso represivo, genocida y que, bueno, a algunos nos toca ser familiares de los que intervinieron. Yo en el 2019, seis años después, siete años después de que mi padre fuera ya enjuiciado y condenado, me encuentro con el colectivo de historias desobedientes, inmediatamente abrazo al colectivo y el colectivo me abraza porque en un inicio hay mucha vergüenza y mucha soledad en este proceso. Y a partir del momento de empezar a compartirlo, ya se transforma en un proceso político, en un proceso político donde la voz se hace pública, donde podemos expresar lo que nos pasa como individuos y como sociedad, ¿no? Y entonces creo que ese es el momento en el que cobra importancia, cobra relevancia el colectivo y, bueno, mucho más en estos momentos donde necesitamos hablar muy fuerte de memoria, verdad y justicia. Vos sos, tenés cuatro hermanos, si no me equivoco. Sí. Sos el único de tu familia que siguió por este camino, así que también debe ser duro para vos en ese sentido. Sí, sí. Y contás, has contado que seguís visitando a tu padre, que está preso todavía. Yo me preguntaba hoy cuando le di a tu historia si alguna vez le preguntaste a tu papá ¿qué pasó con los desaparecidos? ¿Qué pasó con los bebés robados? Sí, muchas veces, muchas veces. Antes de su juicio, porque yo fui creciendo con la democracia, entonces los juicios del año 85 ya me encuentran adolescente, después las leyes de punto final de obediencia de vida ya más grandes. Entonces, bueno, en todos esos ir y venir de la democracia respecto a estos temas, yo iba también madurando mi proceso interno e interpelando mi padre y mi familia policial. El caso mío de ser el único de los hermanos que toma esta posición y yo digo que es una posición frente a la vida, ni siquiera solamente política vinculado a este tema, mi caso es el de muchos, donde casi siempre lo hacemos en soledad. Dentro de los compañeros y compañeras que tenemos en el colectivo, la mayoría hemos tenido que generar un quiebre, un conflicto con el resto de los hermanos, con el resto de los amigos y demás familiares. Porque, bueno, esa voz familiar es muy fuerte, ¿no? Y a pesar de las evidencias, el juicio, la cárcel, los testimonios, los testigos, se sigue sosteniendo que esto, ¿no? Que fue una guerra, que los desaparecidos no están desaparecidos, que como se cambiaban de identidad, esas son las respuestas que yo recibía, ¿no? Que como se cambiaban de identidad, probablemente sigan manteniendo una identidad falsa en algún lugar del planeta. Entonces, mis interpelaciones recibían esta respuesta, ¿no? Que es la del negacionismo, ni más ni menos, digo, o del mandato del silencio, de todo ese esquema castrense, militar-policial, o directamente del silencio, no hablar del tema, diciendo, bueno, pero no rompamos nuestra relación por hablar de cosas que pasaron, ¿no? Que son del pasado. Y lo que estamos transitando, no solo con este hecho puntual de Villarroel, que es preocupante, es alarmante, bueno, es un resurgir, y nosotros estamos convencidos que no estamos hablando del pasado, sino que estamos hablando del presente y del futuro, porque evidentemente, como dice una canción, veo al futuro repetir el pasado, ¿no? En este tiempo, o durante, bueno, el juicio de tu papá, ¿sabías quién era Villarroel? ¿Tuvieron contacto con ella? ¿O simplemente la conociste a partir de que es candidata? No, no, a partir de su exposición pública, porque ella ya desde antes de ser diputada viene trabajando estos temas, y siempre identificando esto, ¿no? Que ella es la hija obediente y nosotros somos los hijos de su obediente. Ella no está haciendo más que repetir y amplificar la voz de su familia, ¿no? Yo he leído sobre ella, interpreto, como decía al inicio, que está en clave electoral, encontraron un tema en el que pueden rascar un poco más con un electorado que ha acompañado este proceso, y que enmascaran este acto puntual del día de hoy con toda una reivindicación, con volver a poner arriba de la mesa esto de que era una guerra, que eran dos demonios. Y bueno, nosotros lamentamos y también nos conmueven las muertes de la década del 70. Ahora, no se puede equiparar un crimen de un grupo armado fuera de la ley con un crimen perpetrado por el mismo Estado, ¿no? Como dirían ahora, con la tuya, con la plata de los impuestos, le ponían nafta a los Falcon y compraban las municiones para hacer todo lo que se hizo en la dictadura. Entonces, de ninguna manera se pueden equiparar las víctimas ni el horror que produjo. Por eso, hay un delito que debió ser condenado y juzgado en un Estado de Derecho con todas las garantías de la ley, de la misma manera que fue juzgado mi padre, a diferencia de los 30.000 que fueron detenidos, torturados, desaparecidos, sin ninguna garantía del Estado de Derecho. Muchas gracias, Leonardo, por venir. Gracias. Gracias a ustedes, gracias.